Podéis saber, ¿no? Lo que vengo a decir, puede ser, pero yo os lo voy a recordar, chicos, porque es muy importante que sepáis que ING quiere ayudaros en vuestra formación, tanto dentro como fuera de la academia. Es por eso, chicos, que el nómada favorito de la semana se llevará, en su cuenta, ¿no cuenta? ¡3.000 euros! ¡Qué bien! Sí, señor, además de una actividad extra que sabremos a lo largo de la semana. También es muy importante que recordemos que esto no va a cambiar, ¿vale? O sea, a pesar de que ahora el nómada favorito no será inmune a las nominaciones, esto va a seguir siempre siendo así, ¿vale? O sea, ING quiere seguir ayudando en vuestra formación y yo voy a venir aquí siempre con mis 3.000 euros y mi actividad extra, ¿vale? Aplausos para esto también. Muy bien. Y ha llegado el momento. Los tres concursantes más votados por el público de Operación Triunfo, a través de la aplicación oficial del programa, para ser nómada favorito, esta semana, son... ¡Adiós! ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Álvaro! ¡Y Ruslana! Y finalmente, el más votado o votada por el público, a través de la aplicación oficial de Ote, y por lo tanto, el nómada favorito, con un 32% de los votos... ¡És... ¡Lucas! ¡Rocha! ¡Lucas! ¡Yo lo veremos todos! ¡Bruga, Lucas! ¡Ah, que maravilla! Mira, es que es una parte hermosa del programa.